Hola, 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 hola. Oye, dime por favor una cosa. ¿Qué se está haciendo aquí? Ahora mismo se está haciendo una selección de escultura para el certamen de flamenco que va a haber mañana sábado a las 9 y media en el Castillo de la Radura. ¿Certamen de flamenco? Ah, qué bueno, tío. Se va a premiar a un familiar de ruso, un flamenco que hubo hace años, que ya falleció. Pues se va a buscar una escultura conmemorativa derecho. Ah, qué bueno, qué bueno. O para el hecho. Fíjate la pinta tan buena que tiene la galería. Sí, es más que tiene ambiente, ya vamos a hablar. Tiene una calidad. ¿Y quiénes son los que os presentáis? En principio participamos solo Jean de Francisco y yo. Bueno, pues mira, eso significa que hay género. Él con escultura basada en el aguacatismo, o sea, en talla de hueso de aguacate, y yo en escultura emulando la arqueología, como cara estilo etrusca o cosas de ese tipo. Bueno, ¿tienes aquí tu obra? Anda, enséñamela, vente conmigo, enséñame, tío. Y me... yo no sabía qué era. Material, amigo. Estas son las que os presento ahí, estas son las que os presento ahí. Eso sí lo conocía, pero esto es... Joder, esto es magnífico, nene. Hombre. Sí, dice, joder. Qué buenas piezas. Sí, no, 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 sí, sí. Lo que pasa es que estaba mirando... Estaba entretenido con los detalles. La Galería Karmar, un poco en el estilo, el patio de tu casa, el fresquito, el fresquito. El fresquito y el arte. Oh, lo bonito. El aguacatismo es un producto de la mente de Jean de Francisco. Es algo impresionante, de hecho, lo he volado bastante preciosos. Es una técnica que da el molde. Y aquí hay una publicación, una técnica en la directa. Sí, sí. Y... Pues tuve la suerte de filmar con Fermín Tejero en el camping Carambolo la implantación del aguacate por unos señores alemanes en el año 1930 y tantos que trajeron huesos de América y fueron los primeros que hicieron pruebas en la zona acerca de este producto para que veamos lo que es la locura de la naturaleza de la costa tropical. Impresionante. Porque antes entonces esto aquí no existía. Yo no tenía ni idea. Yo pensaba que esto era de toda la vida. Pero sí me parece un producto muy sofisticado. A mí me encanta. Además de regalo cualquiera de ellos. Sí. Esto es magnífico. A mí me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Este regalo es magnífico. Yo no se lo he comentado de más allá. O sea, yo por ejemplo también cuando uno va a hacer algo tiene que saber a quién va, ¿no? Sí. Entonces para un cantaón quizás sea mucho más apropiado este. Sí. Porque lo va a saber, no sé, mimetizar o identificar o como lo quieras llamar. Con su mundo, exactamente. El regalo oportuno para el regalado. Sí, señor. Pero si tienes alguna parte de eso, te llamo a dominguez. A ver dominguez que te da mi información. Eh, no, no, no me hace parte ya. Quiero que me cuentes por favor tu galería magnífica. No lo veía. ¿Qué futuro? Cuéntame del futuro. Bueno, yo el futuro de la galería lo tengo claro. Es que se mantenga. Exacto. No tengo más ilusión de que se haga más grande. Simplemente es que se mantenga por la idea que tiene ahora mismo y cómo se está adaptándola a nuevas cosas. Pero la idea esa es música, poesía y pintura. Pero predomina la pintura. Aquí, cuando se inaugura una galería, el personaje principal es el pintor. Los demás somos una comparsa, un compendio de todas las ramas de la cultura. Estos. Es bonito trabajar en el arte, eh. Y además tu espacio, por favor, mira que bien queda. Que viva auténtico el lujo, eh. Es muy gratificante. La primera idea fue hacer una academia de música. Ajá. Y que ahora veis pintores mejores y se van peleando. Y se van peleando, después de entrar los poetas. Y en eso estamos. En mantener eso. Lo que me ha gustado un montonazo ha sido la música a la vez de la música con la poesía y todo el lamento. Nosotros la música que hacemos, intentamos hacer la clásica. Qué bueno. Por el tema que se lleva desde el pictórico, ¿no? Hacer la clásica. De vez en cuando se ha hecho música un poco de Semana Santa, porque el pintor puso muchas tallas y muchas cosas de imágenes. Ajá. Entonces adaptamos la música al estilo pictórico, ¿no? Sí. Pero normalmente nosotros lo que hacemos es música clásica. Ajá. Bueno, que nos gustan bien plantados, bien preparados. Y otra cosa. Eso sí, sí, en un futuro. Y mismo en la sala del artista ya no podíamos tener todo eso, ¿no? Bueno, hay una sala de exposiciones. Sí, está bien. La casa de cultura. Hay una cosa, perdóname, yo soy una chica muy... Sí, sí, sí. Si era en política estaba coach política. Hay una cosa aquí en la América de España. Es que cuando yo quería arreglar mi pintura, porque soy pintura, tenía que ir a eso. Todo el raíz que yo hago. Entonces, lo que aquí no me gusta es que en Francia, por mi es gracia. No tienes que pintura. No tienes que pintura. Aquí, aquí... Mi mamá... Un momento me dice que yo me pintura. Yo no, yo no le pido a ningún artista que me dé nada. Yo no le pido a ningún artista que me pintura. Muchísimas gracias. Yo tengo que pintura. No, porque me han dicho que la tradición. Bueno, no sé por qué. Se puede hacer pintura. Pero si me viene en la sala del artista de... No sé. No sé. Yo pensaba que tú te dedicabas a la banca. Él me duro. la invito al fresquito porque siempre he querido filmar y la he visto en tal agosto agradecerle el esfuerzo el esfuerzo es el vuestro, el mío es el esfuerzo el mío es un placer es un placer de verdad es que además me encanta la farándula es muy graciosa pero también es muy muy agria y ácida a veces hombre, melancólica no, agria y ácida, no pasa nada no pasa nada son sabores, el agrio el ácido, el salado, el dulce son los contrastes nosotros tenemos una cosa en nuestro canal que es la espontaneidad yo busco emocionar y normalmente emocionan más con la verdad entonces es más fácil en el espontáneo sabemos que el arte se exporta y que genera un bien eterno es un valor exacto un valor eterno como arqueología futuro decía un señor muy talentado que el que destruye las huellas del pasado está borrando los pasos del futuro pero ese era un era un crítico francés muy serio oiga pues muchas gracias a ustedes siempre de verdad gracias porque no agrava a mi menos que a vosotros pues